Es una buena pregunta Bueno, esto se pone interesante ¿Dana? ¿Eh? ¿Dóyukoto? ¿Dóyukoto? Si no te enteras tú, ¿yo qué? Algunos centímetros más tarde No, no, te callas Que tú eres la culpable de todo Cierto, cierto ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Hombre, sí y no, a ver De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Tranquilo, Mayfrey, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico Creo que es muy obvio que sí Al chile que sí Eso es verdad Eso es verdad No, es decir, sí ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo Acá entre nobles voy a preguntar Con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Eh? ¿Nanca? ¿Futón? ¿Deca? ¿Sí? 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 Ahora te jodes, amigo mío Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Al día siguiente Respetamela, eh Respetamela Sí ¿En serio? No tienes otro lugar Donde decir estupideces Damas y caballeros Abrochen su cinturón Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Esa detective Es la pregunta correcta Sí No Es que, es que Es complicado ¿Cómo solo eso? ¿Cómo solo eso? ¿Yamada Anna? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Cómo? Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Ah, ah Lo dijo Lo dijo Otra vez Chingada madre Tenía demasiada paz Hasta que llegó otra vez esta niña Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste Regresa con él Regresa Es un caballero No vas a encontrar otro igual Sabes lo que esto significa Ahí ya va a llegar No se adelante ¡Ya! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¿Estás llorando? No Sí Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio ¿Qué está pasando? Ah, caray ¿Y qué pasó después? Pues eso lo explican en la segunda película, güey Vamos a verla, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal!